Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidas y bienvenidos. Última jornada del mes de septiembre y nuestro homenaje es para el Ejército de Chile en el mes de las glorias del Ejército. Tenemos una atractiva jornada de carreras hoy, está bien entretenido lo del Pixay Millonario, todo aquello se lo contamos ahora, aquí. Día miércoles 26 de septiembre de 2018, se corre la jornada número 55 en el Valparaíso Sporting con 18 competencias, partiendo todo a las 14 horas con 15 minutos para cerrar a eso de las 22 horas con 15. Director de turno del señor Ítalo Traverso Ratoli, se corre el clásico Ejército de Chile sobre 1.100 metros, compromiso hándicap. Hay 38 millones de pesos en el Pixay y en total en pozos a repartir 103 millones de pesos. Sigamos avanzando, los aprontes es lo que llega, el trabajo que realiza nuestro cronometrador Carlos Galleguillos por la mañana, lo plasmamos nosotros en información para mostrárselos a ustedes aquí en la previa. Así es que pongan mucha atención porque las mejores marcas de las mañanas, de los trabajos materiales, llegan aquí a la previa. Aquí están los aprontes, Tata Torino en la primera de esta Copa, pasó 500 con Marcos Quilodran en 31.11. En la segunda, Mi Pirata con Guillermo Antonio Pérez, 400 en 23.80. Para la cuarta, María Sol, 600 con Quilodran en 36.51 con 12.2 de finales. Para la quinta, Blue Hotel, 500 con Aprendiz en 30.71. Queno Chua, pasó 400 con Aprendiz en 23.2 de finales. En la sexta, Juanito Sen, 600 con Guillermo Antonio Pérez en 36.80. Y 11.60 de finales. Mi Castellana en la séptima, con Jorge Baeza, 500 en 30.2 de finales. Tipo de atleta con Aprendiz en 36.71 con 11.90. En la octava competencia, Fruta Prohibida, 500 con Jorge Baeza en 30.2 de finales. En la novena, 600 en 36.18 con 11.80. Para la undécima, Candy Rule, 600 con Jorge Baeza en 36.51 y 11.60. Para la décima, tercera competencia, Indian Performance, 500 en Aprendiz en 30.1. En la décima, cuarta, Lost in Triumph, 500 con Jorge Baeza en 29.81. Para el décimo séptimo compromiso, Canto a la Vida con Aprendiz, pasó 600 en 35.61 con 11.80. Y en la casera, 400 con Guillermo Antonio Pérez en 23.40. Este miércoles 26 de septiembre, carreras en el Valparaíso Sporting. 18 carreras. Primera carrera, 14.15 horas. Clásico, Ejército de Chile. Handicap, 1.100 metros. Atención, juega el PIC 6 millonario. Tiene 38 millones de pesos estimados. Al único ticket con 6 aciertos. PIC 6 millonario. La gran apuesta del Valparaíso Sporting. Miércoles 7 de noviembre, prosigue nuestro proceso para los tres años con el listado Asociación de Propietarios Finasangres de Carrera, Quinta Región. 1.600 metros y con 6 millones 500 mil pesos al primer lugar. No se pierda estos intensos 1.600 metros. Recuerde, miércoles 7 de noviembre, los propietarios de la Quinta Región estarán de fiesta. Ahora, invita a Valparaíso Sporting. Comienzan a prepararse. Partieron. Hoy, carreras en el Valparaíso Sporting. No te las pierdas. Y seguimos avanzando. Los pronósticos es lo que viene a continuación. Para hacer pronósticos, la verdad es que es bastante difícil. Hay que medir muchas variantes. Aprontes, llegadas, pedigree, la pista, en fin, tantas cosas. Bueno, eso lo realizan para ustedes, especialistas. En el caso de la revista Tierra Derecha, del portal hípicos.cl y también del diario La Hípica. Vamos de inmediato, señores. En el primer compromiso, 1-13, Tierra Derecha, hípicos.cl, 13-4, La Hípica, 5 y 10. En la segunda, 14-11, Tierra Derecha, 14-12, hípicos.cl, 12-14, La Hípica. En la tercera competencia, 2-6, Tierra Derecha, 3-1, hípicos.cl, 3-6, La Hípica. Vamos a la cuarta, 5-1, Tierra Derecha, 3-4, hípicos.cl, La Hípica, 1-6. En la quinta competencia, 5-11, Tierra Derecha, 5-9, hípicos.cl, 11-12, La Hípica. En la sexta, 3-4, Tierra Derecha, 3-6, hípicos.cl, 9-1, La Hípica. En la séptima, 7-6, Tierra Derecha, 3-8, hípicos.cl, 3-11, La Hípica. En la octava competencia, 4-8, Tierra Derecha, 8-12, hípicos.cl, La Hípica, 1-11. En la novena, 3-4, Tierra Derecha, 6-13, hípicos.cl, 7-5, La Hípica. En la décima, 8-9, Tierra Derecha, 9-8, hípicos.cl, 12-13, La Hípica. Para la undécima, 3-5, Tierra Derecha, 2-1, hípicos.cl, 8-9, La Hípica. Tierra Derecha, señores, para el dúo décimo compromiso, 3-4, 3-6, hípicos.cl, 2-1, La Hípica. Vamos a la décimo tercera, 3-1, Tierra Derecha, 3-2, hípicos.cl, 6-3, La Hípica. En la décimo cuarta, 12-6, Tierra Derecha, 6-1, hípicos.cl, 2-4, La Hípica. Décimo quinta competencia, 6-11, Tierra Derecha, 11-5, hípicos.cl, 7-2, La Hípica. En la décimo sexta, 2-4, para Tierra Derecha, hípicos.cl, 7-1, La Hípica. En la décimo séptima, 3-1, Tierra Derecha, hípicos.cl, 3-4, La Hípica. Y para la última, la décimo octava, 4-13, Tierra Derecha, 6-13, hípicos.cl, 13-12, La Hípica. Este miércoles, 26 de septiembre, carreras en el Valparaíso Sporting. Dieciocho carreras. Primera carrera, 14-15 horas. Clásico, Ejército de Chile, Handicap, 1,100 metros. Atención, juega el PIC 6 millonario. Tiene 38 millones de pesos estimados, al único ticket con 6 aciertos. PIC 6 millonario, la gran apuesta del Valparaíso Sporting. Miércoles 7 de noviembre, prosigue nuestro proceso para los 3 años, con el listado Asociación de Propietarios Finasangres de Carrera, Quinta Región. 1,600 metros y con 6 millones 500 mil pesos al primer lugar. No se pierda estos intensos 1,600 metros. Recuerde, miércoles 7 de noviembre, los propietarios de la Quinta Región estarán de fiesta. Invita a Valparaíso Sporting. Nos vamos. Nuestra próxima cita ya será en octubre. Nuestra próxima jornada será en octubre. Gracias por haber compartido con nosotros también durante todo este mes de septiembre el mes aniversario del Valparaíso Sporting Club. 154 años de historia, 154 años de tradición, 154 años de vida. Gracias por todo. Nos encontramos en octubre, en la próxima jornada. Chau, que esté bien. Chau. 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 Gracias.